Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer Señor, si me protegen tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Tengan todos muy buenos días Qué bueno poder estar aquí celebrando la Eucaristía todos juntos Entregados de manera virtual Para que el Señor pueda hacer obras grandes en cada uno de nosotros Hoy felicitamos y saludamos de manera especial a todos los padres eudistas Hoy en el día de San Juan Eudes, ellos están en su fiesta patronal Encomendamos al Señor sus vidas, su ministerio Para que sea muy próspero San Juan Eudes tenía una expresión muy bonita Que nos puede servir para iniciar la Eucaristía Él decía que para celebrar bien una Eucaristía Se necesitaban tres eternidades Una para prepararla Una eternidad para celebrarla Y otra eternidad para agradecerla Por eso yo quiero invitarlos a que el día de hoy Vamos a vivir esta Eucaristía Entregándole al Señor nuestro corazón Y sobre todo la esperanza de que Él siempre nos acompaña Saludando así también de manera muy especial A todos los enfermitos Que nos acompañan en sus casas o en los hospitales Por eso vamos a pedirle perdón al Señor Vamos a reconciliarnos con Él Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, Tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Jesús, santo de Dios Me hemos hecho carne por amor al pecador Kirin el Cristo 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 Jesús, nuestro Señor Gloria humillada por amor al pecador Kirin el Cristo Jesús, nuestro Señor Gloria humillada por amor al pecador Kirin el Cristo Kirin el Cristo Kirin el Cristo Kirin el Cristo Oremos Dios, que admirablemente elegiste al presbítero San Juan Eudes Para anunciar las incalculables riquezas de Cristo Concedenos por su palabra y por su ejemplo Crecer en tu conocimiento Y vivir en fidelidad conforme a la luz del Evangelio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor Hijo de hombre Profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y diles Pastores Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel Que se apacientan a sí mismo No deben los pastores apacentar las ovejas Se comen las partes mejores Se visten con su lana Matan las más gordas Pero no apacientan el rebaño No han robustecido a las débiles Ni curado a la enferma Ni vendado a la herida No han recogido a la descarriada Ni buscado a la que se había perdido Sino que con fuerza y violencia Las han dominado Sin pastor Se dispersaron para ser devoradas Por las fieras del campo Se dispersó mi rebaño Y anda errante por los montes Y los altos cerros Por todos los rincones del país Se dispersó mi rebaño Y no hay quien lo siga Ni lo busque Por eso Pastores Escuchad la palabra del Señor Por mi vida Oráculo de Dios Porque mi rebaño Ha sido expuesto Al pillaje Y ha sido devorado Por las fieras Del campo Por falta de pastor Porque mis pastores No cuidaron mi rebaño Y se apacentaron a sí mismo Pero no apacentaron mi rebaño Por eso Pastores Escuchad la palabra del Señor Esto dice el Señor Dios Me voy a enfrentar con los pastores Les reclamaré mi rebaño Dejarán de apacentar el rebaño Y ya no podrán apacentarse a sí mismo Libraré mi rebaño de sus fauces Para que no les sirva de alimento Porque esto dice el Señor Dios Yo mismo Buscaré mi rebaño Y lo cuidaré Palabra de Dios Al salmo Nos unimos cantando Eres mi rebaño Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Eres mi pastor Oh Señor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Nada me faltará Si me llevas tú Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada teme Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Preparas una mesa Ante mí En frente de mis enemigos Me unques la cabeza Con perfume Y mi copa rebosa Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Tu bondad Y misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos En un denario por jornada los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que están ahí? El día entero sin trabajar Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Cuando oscureció El dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros Pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso, el día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia No nos ajustamos a un denario Toma lo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos O vas a tener tu en cambio envidia Porque yo soy bueno Así los últimos serán primeros Y los primeros serán últimos Palabra del Señor Hoy pareciera que la liturgia de la palabra Gira en torno al salmo que hemos escuchado Este salmo que quizás muchos de nosotros no sabemos incluso de memoria Que nos habla de esa cualidad tan bonita que tiene Dios de ser pastor Sin embargo, cada uno de nosotros también podríamos ubicarnos en ese papel de pastor Y no hablamos que sean pastores solamente los que son líderes sociales o los políticos No, ese no es el tema Cada uno de nosotros también a veces tenemos lugares o situaciones donde hacemos las veces de pastor Quizás un padre de familia Quizás el dueño de alguna empresa o de un establecimiento O simplemente alguien que tiene otras personas a cargo Por eso, hoy la palabra de Dios nos señala Como no debe ser un pastor en la primera lectura Y como debe ser un pastor en el Evangelio La primera lectura ha sido muy clara Aquel que no es buen pastor es el que se apacienta a sí mismo Y además de eso, saca provecho de las ovejas De sus bienes y o lo de que ellas pueden brindarles Ser un mal pastor es como aquella persona que tiene a alguien a cargo Y en vez de hacer lo que dice el texto, de curarla, de sanarla, de preocuparse por su corazón Hace todo lo contrario Y envuelto en el egoísmo Se aprovecha de esta pobre Es por eso que lo primero que tendríamos que hacer nosotros es un examen de conciencia Y pensar si nosotros, con las personas que Dios nos ha puesto a cargo Que pueden ser los hijos o incluso la misma familia Si hemos sabido pastorear a estas personas Si hemos sabido entregar la vida por ellas O por lo contrario Nos hemos aprovechado de su carne, de su leche y de su lana El Evangelio es muy claro frente a cómo debe ser un pastor Primero, tiene en cuenta a todos Y segundo, después de tenerlos en cuenta Tiene un trato igualitario y equitativo con cada una de estas personas Nosotros solemos muchas veces ser egoístas Preocuparnos por nosotros mismos Pero cuando vemos a Jesús en esta parábola Descubrimos que para Él todos somos iguales Es por eso que es muy importante que hoy aprendamos eso de Jesús Jesús se entregaba sin esperar nada a cambio Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor No dan el fruto que nosotros esperamos ¿Por qué? Porque a veces actuamos con interés Pero cuando nosotros actuamos como Jesús Que se entrega sin medida Que se entrega constantemente a Él Cuando nosotros actuamos como Jesús Que se entrega a las demás personas Sin esperar nada a cambio En ese momento nosotros estamos entendiendo Lo que es esto de pastorear Lo que importa acá Es que seamos buenos pastores o no El Señor nos va a seguir pastoreando A cada uno de nosotros Por eso que bueno que hoy nosotros Pudiéramos entregarle al Señor Quizás lo que pueda haber en nuestro corazón Que nos está haciendo daño Seguro que cada uno de nosotros De pronto guarda una tristeza Una angustia Un momento de soledad Algo que de pronto está perturbando su corazón Pues hoy es la oportunidad De dejarnos apacentar por nuestro verdadero pastor Como a veces hemos buscado otros pastores Hemos terminado en el sinsentido En la angustia o en la soledad Hoy es la oportunidad de volver a Dios Hoy es la oportunidad de decirle Señor Aunque yo de pronto no te haya sabido imitar Como buen pastor Yo quiero que tú me pastorees a mí Porque quiero aprender de ti Pidámosle entonces al Señor Que tome nuestro corazón Que tome también nuestro cuerpo Si de pronto está enfermo Y el que todo lo sabe Y todo lo conoce Pueda consolar verdaderamente Los anhelos de nuestro corazón Para que nosotros Entregados a su pastoreo Podamos sentir Lo que es verdaderamente el amor Que María Santísima Interceda por cada uno de nosotros Todo en Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en mi largar Que da su cuerpo y sangre Tuntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Oh, buen Jesús Pastor y fino amante Mi corazón Se abraza en santo ardor Si te olvidé Hoy juro que constante He de vivir tan solo de tu amor He de vivir tan solo de tu amor Ahora hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, recibe de tus manos Este sacrificio Para la bendición gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Dios misericordioso Que superando al hombre viejo Te dignaste crear En San Juan Eudes Un hombre nuevo a tu imagen Con cenos propicio Que renovados de la misma forma Te ofrezcamos de manera agradable Este sacrificio de reconciliación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Pues en los santos Que por el reino De los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable Por la cual Vuelves a llamar A la santidad original Al género humano Y le haces pregustar Los dones Que habrá de poseer En el cielo Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, 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 santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh, sana, oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana Los ángeles cantan Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana, oh, sana Cantemos A Dios Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección En la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Te es misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos junto La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédanos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino a la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Si concédenos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que ingrese en mi casa Pero una palabra tuya bastará para eso El Señor es mi pastor Que no me priva de nada Y en las praderas fresquitas De pasto verde me sacia Y me lleva a los arroyos Donde el agüita es más clara Como una cuestión de honor Se preocupa de mi vida Me lleva por buena senda Y me existen las fatigas Y lleno con él No temo las quebradas Más aristas El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Oremos Por la fuerza de este sacramento Te pedimos Señor Que ejemplo de San Juan Eudes Nos guíe siempre en tu amor Y que por la obra buena Que comenzaste en nosotros La completes hasta el día De Cristo Jesús Que viví reina Por los siglos de los siglos Amén Muchas gracias a todos Los que nos han acompañado En la Eucaristía Una de las cosas Que tenía San Juan Eudes Es que era fiel al Sagrado Corazón De María Y de Jesús Por eso Él escribió varias cosas Si hay alguno Que tenga esta devoción Puede buscar en internet Lo que él ha escrito Para que pueda alimentar Un poco más su fe Que el Sagrado Corazón De Jesús Y de María Guarden también nuestra alma Y nos ayude A seguir adelante Esta bendición Llegue a ustedes Y se haga extensiva Sobre todo A las personas Que más lo necesitan De su familia El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ave María Gracia Gracia